Gracias al proyecto presentado por la Municipalidad Distrital del Tambo al concurso de Fondo Empleo, a través del ONG SEPAR se logró ganar un fondo de más de un millón de soles para el fortalecimiento de negocios inclusivos, demolientes, jugos y pequeños restaurantes, así como 816 mil soles para el fomento de actividad artesanal para los pequeños artesanos de Cochachico. Es un tarta vieja, o sea, hay más apoyo, más que nada en la artesanía, donde más turistas pueden llegar y también quizás hay otros modelos, otros de hacer restos también. Al respecto, el gerente municipal, Magister Héctor Félix Cesarana, manifestó que este fondo será invertido en los comerciantes. Lo primero que se realizará es inscribir a 400 personas dedicadas al rubro, quienes serán capacitados, brindándoles materiales didácticos. Posterior a ello, se seleccionará a 20 comerciantes, quienes serán acreedores del capital semilla, un fondo de presupuesto de 5.700 soles que se le entregará a cada persona que presente el mejor plan de negocios para que puedan implementar sus microempresas. Para ser acreedores de este fondo, el negocio tiene que estar formalizado a cotón. Todos los materiales didácticos necesarios, una vez que terminen la capacitación de estas 400 personas, 20 de ellas van a hacerse acreedores del capital semilla. ¿Qué significa el capital semilla? El capital semilla es un fondo de presupuesto de 5.700, que se le va a entregar a cada una de las personas que entreguen el mejor plan de negocios a ellos, ¿para qué? Para que puedan implementar sus pequeños y microempresas, ¿no? Tenemos que tener en consideración que las personas que van a participar acá tienen que ser formalizados de 0 a 2 años, nada más, ¿no? Del mismo modo, la Municipalidad Distrital del Tambo invertirá en los artesanos de Cochas Chicos, dedicados a la producción de mates burilados, trabajos de madera y textilería, siendo acreedores del capital semilla. Este proyecto presentado por la Municipalidad tiene como objetivo contribuir al esfuerzo de los pequeños comerciantes y mejorar los servicios que se brinda. Nosotros hemos salido ganadores, como les repito, con 1.16.000. Ahora, hemos presentado también, ¿no? Otro proyecto, igual un emprendimiento. ¿Al mismo, a lo que es el Fundo Empleo? Al mismo Fundo Empleo. Al mismo Fundo Empleo, hemos salido ganadores con un fomento a la actividad artesanal. Esto, hemos salido ganadores con 816.000 soles. Esto nos han dado 50-50. O sea, ¿qué significa esto? De que nosotros igual vamos a reclutar a 400 artesanos dedicados a la artesanía de mates burilados, dedicados a trabajos de madera, trabajos en textilerías. Ellos van a poder participar igualmente de todas las capacitaciones necesarias. Los artesanos de Goyachico mostraron su agradecimiento con la presente gestión Edil, manifestando que este fondo les permitirá mejorar su negocio, así como poder ampliar. Actualmente, son 36 comerciantes de mates burilados que expenden sus productos. Entre los ganadores del concurso se encuentran las regiones de Arequipa, Lambayeque, Tacna, La Libertad, entre otras. Van a participar todos los artesanos, ¿no? Los hermanos artesanos de Cochas Chico y Cochas Grande, ¿no? Esas son las novedades que estamos trayendo nosotros, ¿no? Y que recientemente hemos sido ganadores, ¿no? En Fondo Empleo, como municipalidad distinta de Vendor. El programa Fondo Empleo tiene el propósito de financiar proyectos destinados a capacitar trabajadores y promover oportunidades de empleo que sean sostenibles.